Bienvenidos a Hallstatt. Esta localidad, en este paraje aislado, fue uno de los primeros asentamientos humanos gracias a los yacimientos de sal. Hasta el siglo XIX, la única posibilidad de llegar era en barco o por senderos estrechos. Es un lugar con mucho encanto. Esta es la plaza principal. Aquí destaca su fuente en el centro y sus fachadas de flores y enredaderas. Otro punto de interés es la Fahad Kirche, una pequeña iglesia católica de estilo gótico. El principal punto de interés es la mina de sal, con más de 7.000 años de explotación. Se llega a ella a pie o con un funicular. Este lugar es verdaderamente de cuento. También se pueden encontrar muchas tiendas de artesanía. Y por supuesto, aquí hay todo tipo de souvenirs relacionados con la sal. Y por supuesto, aquí hay todo tipo de souvenirs relacionados con la sal. Y por supuesto, aquí hay otro lugar de despedirse de este lugar tan mágico. Seguimos la ruta disfrutando de los lagos y del paisaje. Esta zona es muy apreciada por los austriacos para disfrutar de su tiempo libre. Espero que te haya gustado.